Hola a todos. Mi nombre es Ruggero y soy un guía turístico. Hoy quiero llevarlos a la antigua Roma y contarles en cuatro minutos las tres guerras de Roma contra los Samnitas. Los Samnitas, un pueblo de guerreros emprendedores, dominaban el otro lado del Apenino Central. Destacándose como uno de los pueblos más fuertes y valientes de Italia. Su origen, ligado a una separación ritual de los sabinos a través de la primavera sagrada, los llevó a ser independientes y fuertemente vinculados a su identidad. Al igual que muchos pueblos itálicos, los Samnitas hablaban un dialecto osco, derivado del etno-safinim de lengua itálica. La genealogía común, anclada en un pasado mítico, servía para unir a las poblaciones y justificar acciones estratégicas. Según la leyenda, liderados por un toro sacrificado a Marte, los Samnitas derrotaron a los Opichi y se expandieron. De manera similar a los Pisenos y los Lucanos, se emanciparon de los sabinos. Estrabón agrega un toque mítico al hablar de los sirpinos, nacidos de una primavera sagrada guiada por un lobo, ya que los Samnitas llaman al lobo Irpos. Primera Guerra Samnita, la brecha en la fortaleza Samnita. En el 340 a.C., los Samnitas atacaron a los sidicinos, pueblo de Campania, llevando a los sitiados a pedir ayuda a los campanos de Capua. Roma, inicialmente vacilante debido a un pacto con los Samnitas, intervino cuando los campanos se sometieron, transfiriendo legalmente las ciudades a Roma. La difícil victoria romana cerca de Capua no socavó la fortaleza natural de las gargantas montañosas Samnitas. El final de la Primera Guerra Samnita vino marcado por la firma del Tratado de Paz. Este tratado no solo puso fin a varios años de conflicto, sino que también estableció las bases para la relación futura entre Roma y los Samnitas, sentando las bases para las guerras que seguirían. Segunda Guerra Samnita. Las Orcas Caudinas y la Resiliencia Romana. El conflicto estalló en el 340 a.C., centrado en la disputa por Nápoles. Las tropas romanas, sitiadas en el 321 a.C., sufrieron la humillación de las Orcas Caudinas. Después de una tregua, las operaciones se reanudaron en el 315 a.C., culminando en la victoria romana en Boviano en el 304 a.C. En el 312 a.C., la Vía Apia fue construida desde Roma hasta Capua bajo el sensor Apio Claudio Seco. Los resultados de la guerra incluyen la expansión del territorio romano y el establecimiento de Roma como una potencia militar en la región. Las repercusiones de la guerra también se sintieron en las políticas de Roma, que se volvió más agresiva en su expansión. Tercera Guerra Samnita. La trama de las alianzas y la batalla divina. Esta guerra, a gran escala, vio a Roma aliarse con los lucanos contra los samnitas, etruscos, umbros y galos. La batalla de Centino en el 295 a.C., simbolizada por una sierva y un lobo divinos, llevó a la derrota de la alianza antiromana. Roma, ahora en expansión, luchó con determinación contra los samnitas, quienes resistieron tenazmente hasta el 290 a.C., cuando Roma impuso la paz. El fin de la Tercera Guerra Samnita marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. El tratado de paz firmado después de esta guerra no solo puso fin a la lucha, sino que también transformó a Roma en una potencia en ascenso, preparándola para futuras conquistas. A pesar de que la etiqueta de guerras samnitas puede parecer artificial, estos conflictos distintivos reflejan la naturaleza cambiante de la antigua Italia. La conquista de Campania, la construcción de carreteras y los continuos desafíos con pueblos circundantes marcaron un período de luchas arduas y determinaron el ascenso de Roma como potencia regional. Gracias por su atención. Si te gustó este video, puedes dejar un comentario, suscribirte al canal y activar la campana para mantenerte actualizado. Hasta la próxima.